Cuando el día te acabé, tal vez sea feliz. Mirar de las calles, a las que no volví. Contando mañana, cambiando la estación. Y si me da la gana, no hiperte el corazón. Cuando el viaje acabe, compraré un lugar de puertas gigantes. Tan solo para entrar, y en letras ganantes. Tan solo para entrar, si cruzas viajante, tu viaje acabará. No me pidan regresar. Será el tiempo el que decida mi lugar. No me pidan la razón de acampar en las orillas. Sin mojarme el corazón, cualquier refugio se hace hogar. En la soledad. Si no hay nada más, si no puedes regresar. Contando mañana, cambiando la estación. Y si me da la gana, romperte el corazón. No me pidan regresar. Seré el tiempo el que decida mi lugar. No me pidan regresar. No me pidan la razón de acampar en las orillas. Sin mojarme el corazón. Sin mojarme el corazón, cualquier refugio se hace hogar. En la soledad. Si no hay nada más, si no puedes regresar. Cuando el viaje acabar, tal vez seas feliz. Muchas gracias. Muchas gracias.